La pobreza ya supera el 40%, hay casi 5 millones de indigentes en la Argentina, la desigualdad también crece, la pobreza dentro de los jóvenes está cerca del 60%, la desocupación también está tocando unos picos importantísimos, pero, perdón, sin embargo, ayer se dieron a conocer algunas medidas económicas y vamos a charlarlas un poco con Lucía Ortega, nuestra especialista en el tema. Lu, muy buenos días, ¿cómo andás? Buenos días, Pato, ¿todo bien por acá? No me molesta tanto el frío en mi caso. Un poquito más o menos, yo creo que te escucha bien el resto. Bueno, te propongo una cosa, Lu, porque ayer estaba viendo también las novedades sobre estas medidas económicas, a ver qué pasaba, y llegué a una frase que te quiero hacer una adivinanza. Te voy a leer algo y vos me decís, ¿quién lo dijo? Los cálculos dicen que el salario real y las jubilaciones cayeron entre un 15% y el 20%. Yo, el 10 de diciembre, voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. ¿Quién lo dijo? Ahí, mirá, tengo la fotito. Alberto Fernández. Con una improvisada, por favor, Pato. Era fácil. Qué promesas de campaña, ¿no? Promesas de campaña. ¿Cuándo lo dijo eso? En julio. En julio, exactamente. Julio del año pasado. En julio. En una entrevista de esas picantísimas filosas con el gato silvestre, se lo dijo a él. Nadie lo recuerda igual. No, lo que pasa es que me parece que ahí se utiliza o lo que se plantea es que, bueno, en el medio hubo coronavirus, ¿no? Pero lo que uno podría derivar de esa frase, claro, lo que podría derivar de esa frase es que, bueno, si estamos con esos datos de pobreza y desocupación y esos indicadores sociales tan difíciles, habría que haber dado una respuesta a eso, ¿no? Esta semana, pero nos encontramos con otro tipo de medidas. Bueno, y adentremos ya en el tema de las medidas que se anunciaron ayer. Se está hablando mucho del tema. ¿Cuáles son las centrales y, digamos, y cómo las lees vos? Bueno, mira, recién hace un ratito estaba Matías Culfas en Radio con Voz, el ministro de Desarrollo Productivo, y lo que decía era que son medidas no de corto plazo, sino de largo plazo. Pero, retomando un poco lo que se anunció ayer, principalmente, ahora lo vamos a desmenuzar un poquito más, es reducirle las retenciones a las exportaciones de soja, a la minería, a productos industriales y también bajar impuestos a las empresas. O sea, esas no pueden ser otra cosa que medidas de muy corto plazo de acá a diciembre para tratar de juntar algo de dólares, dándoles más beneficios a las patronales, a las patronales ligadas al campo, a la exportación. Básicamente, los agroexportadores no estaban liquidando una gran parte de la cosecha de soja, estaban especulando con la devaluación. Entonces, el gobierno, frente a esta escasez de dólares, se resolvió a ir por ellos para que liquiden algo, pero premiándolos con mayores beneficios, con mayores ganancias. Es decir, premiando, básicamente, premiando esta conducta especulativa para que larguen algo de dólares. Si te parece, podemos escuchar lo que decía ayer Martín Guzmán en la conferencia de prensa, presentando justamente estas medidas. Vamos. La vivienda, la vivienda que es central para el desarrollo social y que además también juega un rol central en lo que será la recuperación económica. La vivienda tiene un enorme potencial para la reactivación de la actividad, tanto por lo que genera directamente como indirectamente. Y se busca potenciar las oportunidades para el desarrollo del sector de la construcción. En cuanto a los proyectos para estimular la inversión en nueva vivienda, se dispone de una exención de bienes personales por un periodo de tres años a los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. Y se diferirá el pago de impuestos a las ganancias y el impuesto sobre las transferencias de inmuebles a lo que corresponda a aportes de inmuebles, como por ejemplo terrenos, a proyectos de construcción. Este diferimiento será hasta el momento en que se finalice o se cobre la obra. Bueno, ahí escuchamos a Martín Guzmán. El pago de impuestos es cobrar menos impuestos al agro para que tengan mayor lo que se llama economía de incentivo aquel guiar. A la soja le bajaron las retenciones de 33% a 30% y se van a ir subiendo gradualmente de octubre a enero a otra vez para que vuelvan al 33%. En aceite y ariodos de soja se bajaron al 27% ahora en octubre y se van a recuperar hasta el 30%, o sea, manteniendo una diferencia. En biodiesel se bajaron al 26%, es decir, una reducción a las retenciones al agro, principalmente de la soja. Y también se van a dar una compensación y estímulos a los pequeños productores y las cooperativas de 11.500 millones de pesos al sector. Después también se redujeron las retenciones a las exportaciones industriales al 0% y para insumos industriales al 3%. Para el sector automotriz, bueno, la baja es al 0% para las exportaciones extra Mercosur y también se va a subir al piso de reintegros. Por otro lado, teníamos exportaciones del agro, industria y también a la minería se va a bajar el tope de las retenciones del 12% al 8% reglamentando algo que había quedado en la ley de solidaridad social. Era como un as que tenían bajo la manga y ahora se lo incorporan. Que esto puede ser, digamos, alerta ahí a quienes están peleando contra la megaminería porque es un incentivo de la minería a cielo abierto. Entonces, ese es por un lado beneficios para los exportadores. Para buscar también ingresos de dólares rápidos. Eso es lo central para buscar ingresos de dólares rápidos, exacto. Después tenemos esto que Guzmán llamaba el impulso a la vivienda y la construcción que presentó en el video. Que uno diría, bueno, se está viendo el gran déficit habitacional. Y Guzmán dice, bueno, es muy importante impulsar la vivienda. Pero la respuesta no es un plan de viviendas para poder solucionar las cantidades de familias que no tienen techo, sino un impulso, una reducción impositiva. O sea, bajarles impuestos a las empresas de la construcción. Impuestos, o sea, es mayor impulso, podría dar lugar a mayor impulso al negocio inmobiliario. No es un plan de obras públicas para la vivienda. Que da más impulso. Y ahí van a presentar, claro, ahí van a presentar dos proyectos para reducir justamente los impuestos a la riqueza. A los impuestos a los bienes personales durante tres años para los activos financieros, para nuevas construcciones. Los impuestos a las ganancias se los van a diferir. Es decir, bueno, ese es el plan de vivienda. ¿Te puedo sumar algo por esto? Es un plan que uno esperaría otra cosa. Sí, sí, claro. Mirá, hay un tema que es muy claro, ¿no? Que se viene discutiendo mucho en el urbanismo. Que es que especialmente cuando se habla de terrenos y de vivienda, es mentira que a mayor oferta cae el precio, por ejemplo, de poder comprar una casa. Y la ciudad de Buenos Aires, que me ha tocado, bueno, trabajarlo un poco, es un ejemplo claro. O sea, con la misma población desde hace 60 años, hay cada vez más viviendas, cada vez más viviendas desocupadas y sin embargo crece la cantidad de personas viviendo en las villas, de personas alquilando y crece la cantidad de grandes monopolios o especuladores inmobiliarios que tienen muchas viviendas para hacer una especulación inmobiliaria, financiera. Entonces, esto lo que ayuda es que haya más empresas que ganen plata, pero no que haya más gente que tenga su vivienda. Claro. Bueno, en este caso, eso es así, se conjugan varias cosas que, bueno, hay un fenómeno, ¿no? Lo de la gentrificación en las ciudades y todo, pero en este caso el acceso a la tierra, a la construcción, no está, digamos, no hay una garantía de que las familias que necesitan tierra lo van a tener o van a poder construirse. Se le está dando beneficios impositivos a las empresas. Y después, bueno, también... Y el tercer punto... Claro, ganaron los sectores financieros, también salieron conformes. Salieron conformes y este es un punto que Guzmán no desarrolló tanto. Él habló de dar un instrumento que esté, una especie como de plazo fijo, no dijo cuál, si bonos o letras, o que un instrumento como deuda pública, atado al dólar o dólar link, que, o sea, cuando hay variaciones en el dólar, vos vas a tener un rendimiento similar, pero en pesos, ¿no? Para tratar de desincentivar que la gente quiera comprar dólares. Eso es lo que dijo Guzmán. Ahora, lo que no especificó Guzmán, la letra chica de ayer, fue que al mismo tiempo el Banco Central estaba saliendo con una comunicación en donde dijo que ya se acabó las devaluaciones administradas que estaba teniendo, que implicaron una devaluación del 25% desde que empezó el año, sino que va a haber mayor volatilidad cambiaria. Y hoy, precisamente, en lugar de subir el dólar oficial, que venía subiendo un 5 o 7 centavos por día, va a subir alrededor de 70 centavos. Esto es lo que ya adelantó, además de subir las tasas de interés. Guzmán dijo tasas de interés reales positivas, lo cual, eso es crédito caro, digamos, para reactivar cualquier cosa para el consumo y todo, es contrario a una medida de largo plazo. Entonces, me parece importante porque si bien dicen, estamos haciendo todo esto para que no haya devaluación, lo que está haciendo el Banco Central es, de alguna manera, tratar de cerrar la brecha con el blue y puede implicar sobresaltos en el dólar que hay que seguir de cerca. Así que me parece que ahí el sector financiero también queda contento con esto. Y te agrego una última cosa, porque mientras se está discutiendo lo que no llega, el impuesto a las grandes fortunas y demás, los impuestos a bienes personales y las ganancias, también Guzmán dijo que se le iba a bajar el impuesto a las ganancias a cero, que graba, perdón, me equivoqué, el impuesto a los bienes personales, que graba los activos financieros en pesos como obligaciones negociables. ¿Qué es esto? Eso significa que si vos tenés ese tipo de activos, no vas a pagar impuesto a las ganancias. Eso, de nuevo, es una reforma tributaria, de hecho, que se está llevando al Congreso para financiar a los sectores que piden que les bajen los impuestos. Y beneficia a los ricos, básicamente. Y beneficia a los ricos. O sea, esto a la par que un impuesto a la riqueza o a la fortuna que están diciendo es contradictorio, ¿no? Y a la par que decir que no hay recursos para aumentar el gasto. O sea, ahí es donde se ven varias de las contradicciones de este plan del gobierno. Así que me parece importante retomar lo que vos planteabas hace una semana donde tuvimos estos datos de la pobreza, donde se sigue sosteniendo que el año que viene se va a sacar el IFE y, sin embargo, se están dando todos estos beneficios a quienes ya vienen ganando. Y es un gesto al FMI porque la principal preocupación es acumular dólares. Es lo que dijo Guzmán. ¿Para qué? Para volver a pagar la deuda. Agrego muy cortito algunas impresiones mías. En primer lugar, bueno, se viene diciendo no se va a devaluar, no se va a devaluar, no se va a devaluar. Bueno, todas las medidas se hacen a una devaluación más o menos administrada y con alguna tensión, pero el gobierno lo está aceptando, digamos. De hecho, esta baja de las retenciones es para que ingresen dólares, pero también es una forma de mantener ese dólar a 130 y pico, digamos, que con todos los impuestos llegó. Es una manera de ir oficializándolo cada vez más. Lo mismo con las tasas, el aumento de las tasas para las LELIC. Fernández, como decíamos en la campaña, dijo no puede ser que los bancos ganen millones con las altas tasas de las LELIC mientras los jubilados pierden. Bueno, los jubilados siguen perdiendo poder adquisitivo real y los bancos siguen haciendo negocios con las LELIC. Y el último punto, que me parece un tema por ahí después para que lo profundicemos, es el siguiente. Ganan petroleras, mineras, sojeros, todo lo que hace a una política extractivista. O sea, se profundiza en el modelo extractivista, industria nacional, todo el verso de que hay que desarrollar una industria, un país, cada vez una Argentina más dependiente. Mirá, te retomo lo que dijo Culfas. O sea, si esta es la política de largo plazo, es realmente exprimir, o sea, volver a una orientación totalmente primaria exportadora y exprimir los recursos naturales del país para pagar la deuda. O sea, me parece que es muy preocupante. Y también, digo, para la próxima, parece que es importante también pensar que no es que no hay otra alternativa que la devaluación o beneficiar al campo. Hay otras alternativas para cuidar los dólares que no sea siempre ir contra el bolsillo de los trabajadores. Claro, ahí habría que empezar, volver a retomar el debate sobre la nacionalización del comercio exterior, su monopolio por parte del Estado, también de los bancos, ¿no? Es una buena pregunta. ¿Por qué los bancos siguen haciendo millones y millones y no dan crédito a nadie, ganan con la especulación financiera y mientras vemos cómo crece la pobreza? Ahí hay un punto de los que tenemos que tomar más seriamente porque evidentemente el gobierno va con las recetas clásicas. Así es, así es. Bueno, seguiremos trabajando la semana que viene. Probablemente va a haber más novedades y hay que hacer de cerca esta cuestión del dólar, ¿no? Dale. Bueno, un primer análisis de las novedades y de las medidas económicas que tomó ayer el gobierno. Siguen ganando sojeros, bancos, petroleras, mineras, siguen perdiendo las mayorías populares. Ya volvemos con más alerta spoiler.